Bien amigos, pues ya estamos de regreso aquí en Coctamu, Zacatecas, justamente para entrevistar a Laura Reina de la Fereza 2022. Jimena, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, ayer se vivió una noche de nervios, de muchas emociones, tal vez pensabas que ibas a ganar, tal vez que no. ¿Cómo fue tu experiencia? La verdad, el día de ayer tuve una experiencia muy bonita. Al principio estaba un poco nerviosa, pero una vez estando arriba del escenario, te das cuenta de que tienes mucha gente detrás de ti apoyándote. Toda mi familia, mis amigos, mis abuelos, y eso me motivó a desempeñar un buen papel arriba del escenario, y la verdad que fue muy bonito. ¿Te habías visualizado antes, o sea, años atrás, participando como candidata? Jamás, jamás me imaginé que fuera a llegar a este punto de mi vida, pero la verdad es que me gusta aceptar nuevos retos. Y esto para mí fue un reto difícil, pero no imposible. Como persona, cuéntame, ¿cuál sería uno de los más grandes retos a los que tal vez te visualizas enfrentándote, o que quisieras enfrentarte en el futuro? Bueno, una de las cosas que más me gustaría hacer en el tema de la agricultura y ganadería, que es a lo que se dedica mi familia, me gustaría en un futuro tener mis propios animales, mi propio rancho, que es un reto muy difícil, pero claro que voy a trabajar y hacer todo lo posible porque se cumpla. Bien, aprovechando también que va a haber eventos ganaderos, ¿podrías contarnos un poco más acerca de eso? Así es, el día de mañana tenemos la actividad de la exposición ganadera en la plaza principal, y aprovecho para agradecer la invitación. A mi papá le pidieron que apoyara con sus animales, entonces por ahí el día de mañana vamos a estar con algunos animales para que se den una vuelta. Invitamos a la gente que se eche la vuelta el día de mañana a que asista a la exposición ganadera, y pues, ¿quieres mandar algún saludo, algún agradecimiento? Por ejemplo, a las chicas que participaron, ¿verdad? A la gente que te apoyó durante todo el Sertana. Así es, aprovecho este momento y esta oportunidad para agradecer a todas las personas que me apoyaron. Ayer no pude hacerlo, pero de verdad que sin ustedes no hubiera podido lograrlo. A toda mi familia, mis papás, mis amigos, mis abuelos que estuvieron ahí presentes, agradezco también infinitas gracias al patronato por fijarse en mí, por permitirme vivir una nueva experiencia. La verdad me llevo aprendizajes muy bonitos. Conocí muchas personas y voy a dar lo mejor de mí en este año como representante de San Pedro. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti, Jimena, a tus papás que nos facilitaron el tiempo para la entrevista, y te deseamos lo mejor en esta nueva etapa que inicias. Muchas gracias. Hasta luego.